¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video más de PES 2017. En esta ocasión les traigo un nuevo tutorial. Algo que me habían pedido pues los marcadores o los scoreboard de la Liga Santander y scoreboard de la Copa del Rey. Así que un medio pack por aquí. Aquí tenemos de la Liga y junto al logo de TV de Beijing Sport 2. Y acá pues de la Copa del Rey. Los dos son compatibles con la Liga Master, ya los he probado. Tengo, a ver, la Liga Santander. Les va a quedar al descargar este RAR de aquí. Se van a extraer y pues les quedará estos archivos de SPK. Ya saben, lo copian en la carpeta Download y lo generarán con el DP File List Generator. No, es independiente. Gracias también a los autores. Yanggan Lupa, de Indonesia me parece que es él. Es el que realizó este de la Liga Santander y de la Copa del Rey. Y pues aquí también es gracias a Delbano 17. Pues ahí les voy a dejar los links nada más. Ahora sí. Y pues por acá también tengo de la Bundesliga y sería. Si los quieren nada más me lo dejan en los comentarios y haré un nuevo tutorial con estos dos marcadores de la Bundesliga y sería. Así que eso sería todo. Pueden copiar aquí en la carpeta Download y luego generar con el DP File List Generator. Así que nada más vamos a ingresar al juego a ver cómo se mira esto y ahora nos vemos. Y bueno amigos, ya estamos dentro del juego. Ahora sí vamos a probarlo que sería el marcador de la Liga Santander. Y pues ahí podemos ver amigos qué tal se mira este mod. Pues si estamos jugando a la Liga Master además he probado que las vallas publicitarias también cambian a lo que son de la Liga Santander. Y pues así es como se ve este mod. Y por acá vemos lo que son las alineaciones. El 11 titular pues indica también con este diseño de la Liga Santander. Aquí vemos también con los jugadores por parte de Madrid y por parte de la Atlético de Madrid. Y ya vamos a ver que se mira igualmente. Pues ahí está también marcadores de la Liga Santander. Y pues para que puedan ver también cómo inicia a ver al iniciar el juego. Y ahí está amigos, también inicia con lo que serían los marcadores abajo y también arriba. Lo que vemos a la parte derecha el logo de Bellin Sport 2. Y a la parte izquierda ya tendríamos lo que sería el marcador del marcador. Ahí vemos de la Liga Santander. Así que ahora vamos a ver el de la Copa del Rey. Y bueno amigos acabo de colocar ahora sí los marcadores de la Copa del Rey. Ahí vemos, es casi parecido al de la Liga Santander. Solo vemos el logo ahí arriba en la parte derecha. Vemos ahí el logo de la Copa del Rey. Y pues además los marcadores al ver las alineaciones que seguramente también cambiaron. Así que vamos a esperar. Y aquí vemos amigos también lo que serían las alineaciones como son indicadas con este marcador. Pues como les dije idénticas a la de la Liga Santander. Solo lo que cambia es el logo de la Copa del Rey. Y así mismo del Atlético de Madrid. Ahí está amigos, está completamente igual como vemos. El marcador de la Copa del Rey en esta ocasión. Así que vamos a iniciar nada más este partido. A ver cómo se ve también el marcador a lo que ya está iniciado. Pues ahí vemos el nombre del estadio también aparece en esto. Y arriba, como podemos ver, algo no. Arriba en los marcadores, pues vemos también un color tomate por ahí en los goles. Y en la parte derecha también podemos ver el logo de Beijing Sports en HD3. Así que eso sería todo amigos por el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Si es así no se olviden de dejarme su like, de suscribirse al canal. Y pues nos veremos en un próximo video. Y adiós, adiós, adiós.